Envanecerse no es de Dios. Por eso, eso dice aquí, y tan implícito, le dice Pablo a Timoteo que la persona no debe ser un neófito, un recién convertido, apenas un recién, no, 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 todavía no. No, falta conocer más, porque para él, si tú lo colocas a él, si tú lo colocas a él, Timoteo, o usted conozca a alguien así, podría ser un mal para esa persona. Usted, por lo tanto, lo hace, lo quiere hacer de buena intención, pero es buena intención, y la persona, hasta aquella persona, puede verlo bien, gracias por colocarme aquí, pero, al final, podría ser un desastre para esa persona, incluso, también para aquella persona que lo nombró, ¿ok? Te lo colocó a él, porque, si esa persona comete, se envanece, orgullo, va a hacer cosas indebidas, se afecta a ella, se afecta también la imagen, porque yo fui, o la persona fue que lo nombró en ese cargo, afecta la imagen, y aparte de eso, afecta la imagen dentro de los cristianos, dentro de la iglesia, va a hablar, y también va a afectar a los otros que están fuera de la iglesia, por las cosas que está haciendo esta persona, porque la gente se da cuenta, y afecta el cuerpo de Cristo. Y recuerden que nosotros debemos actuar siempre, actuar siempre, teniendo en cuenta, que dice, que piensa Jesucristo, nuestro Señor. Esto es muy importante, ante hacer cualquier decisión, que uno, que usted y yo, venimos a tomar, ¿qué haría él? ¿qué piensa él? Y de acuerdo a eso, actuamos o no actuamos.